Jenny era una persona tan sencilla, súper sencilla con todo mundo, no nomás conmigo, ni con su familia, con todos los vecinos de acá del Cero de la Campana. Lindísima gente, muy sencilla, muy noble. Bueno, yo me llamo José Norberto Carpio Osuna. A Jenny la conocí pues acá con una visita que tuvo ella con su abuela. Pues también yendo a conocerla en el Palenque. Ya nos fuimos relacionando más en amistad. Y pues sí, una lindísima persona que todo el tiempo y toda la vida la voy a querer mucho. Ella una persona normal, normal, la de cuenta que andaba en su casa, en su colonia, en su mansión, vamos a decir. Que andaba caminando por todos lados, así igualmente aquí con nosotros. Ella recibía a su gente acá con su abuela, le daba sus autógrafos, todo, todo súper sencilla. Le fascinaba mucho el menú de su abuela. El menú ese no le podía faltar a la abuela cuando ella estuviera presente aquí porque no se valía, decía ella. Ella quería llegar del concierto del Palenque y venir a asignar su menú con su esposa y con sus amigos y todo. Que todo el tiempo fue muy sincera conmigo. Ella me bendecía cada vez que se iba allá para su casa. Que Dios te bendiga y cuídate mucho. Esas son palabras que nunca se me van a olvidar, jamás en la vida.